La Reserva Federal de Estados Unidos está planeando reducir las tasas de interés a partir de septiembre. Un ajuste, obviamente, que va a tener un gran impacto a nivel mundial. Vamos a ver de qué se trata. En su discurso más seguido del año, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, señaló claramente que el Banco Central de Estados Unidos está dispuesto a recortar las tasas de interés en septiembre. Ha llegado el momento de ajustar la política monetaria. La dirección del camino es clara y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos que se vayan obteniendo. Según Powell, la política se ajustará para proteger el mercado laboral de un mayor debilitamiento después de los últimos meses negativos, sin permitir que la inflación vuelva a aumentar otra vez, como durante la pandemia. Después de más de un año de mantener las tasas de interés en 5,3%, las esperanzas son muchas para la reunión que celebrará la Fed a mediados de septiembre. Y si bien Powell no dio una pista clara de cuán grande podría ser la medida, según expertos como Mauricio Carta, los mercados ya se están moviendo frente a un posible recorte hasta de medio punto porcentual, en lugar de un simple 0,25%, con un impacto evidente. El dinero va a ser más barato para los estadounidenses y todo está denominado en dólares. Por ejemplo, la hipoteca, los préstamos, la tarjeta de crédito, todo. Si tienen tasas más bajas, las empresas se ven incentivadas a gastar dinero, a invertir dinero. Eso impulsa la economía. Según Carta, la repercusión de esta decisión se vendrá a nivel global también, incluso en América Latina. Las autoridades han estado utilizando tasas de interés elevadas para intentar enfriar la economía y de ese modo combatir la inflación galopante. Tras la caída del índice inflacionario, el momento ahora parece favorable. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington. Bien, esto es sumamente interesante porque, lógicamente, los precios o la inflación en Estados Unidos han estado manteniendo una línea de subida. Sin embargo, han logrado contenerla, incluso ha retrocedido un poco. Y lo que se estaría buscando con recortar las tasas de intereses, básicamente, es que al momento que tú pidas un préstamo, una tarjeta de crédito, un préstamo para lo que tú deseas, comprarte una casa, comprarte un carro, etc., pagues menos cantidad de interés y sea esto más asequible. Lo que se busca con esto es, lógicamente, dinamizar la economía. Pero muchas veces hay que analizar las cosas no necesariamente por cómo ocurren, sino en qué momento ocurren. Hay que tener en cuenta que ahora está acabando el gobierno de Joe Biden. Es un año electoral donde todo el mundo espera ver qué es lo que va a ocurrir y quién va a tomar las riendas del país más poderoso del mundo. Obviamente, esto va a tener un impacto positivo en los negocios emergentes. ¿Por qué? Porque para los pequeños comerciantes o los comerciantes un poco medianos, les va a ser mucho más fácil pedir un préstamo para poder comprar, para poder vender. Y también es una gran noticia para países como el nuestro, que dependen de hacer negocios con todos estos comerciantes, porque van a poder comprar más pagando menor cantidad de crédito. Entonces, es una situación importante y a la que tenemos que prestarle mucha atención también. Recordemos que hace muy poco, en nuestro país, el Banco Central de Reserva redujo también la tasa de interés. Un pedido que lo había solicitado el MEF como que durante varios meses se dio y este nuevo impacto de lo que sucede en Estados Unidos, porque la tasa de referencia siempre es en Estados Unidos. O sea, cuando Estados Unidos subió su tasa de interés, inmediatamente el Banco de Reserva ajustó y subió la tasa de interés. Ahora la ha bajado y esto tiene un impacto, como tú bien dices, en nuestro país. Cómo Estados Unidos maneje su economía tiene un real impacto. Recordemos que además tenemos el Tratado de Libre Comercio, lo que dinamiza mucho más el intercambio comercial. Así es, bueno, hay dos economías, lo hemos dicho muchas veces, hay dos economías fuertes en el mundo de las que todo el mundo está mirando para ver qué hacen y ahí se mueve todo. La economía de Estados Unidos y la economía de China. Entonces, todos de alguna manera estamos atentos de lo que ellos hacen para ver, al bajar las tasas de interés en Estados Unidos, ¿qué quiere decir? Que te va a ser mucho más fácil pedir un crédito para comprar o para vender, dependiendo de cuál sea el rubro que tú estás manejando. Y eso le conviene a los demás países que hacen negocio con ellos. Claro. Entonces, esta es una buena noticia y a la que hay que ver con interés. Evidentemente, muchos especialistas en temas económicos en Estados Unidos señalan, bueno, esta reducción no es abismal, no quiere decir que se está bajando un montón. Pero sí tiene una relevancia, pero hay que ver, porque este impacto tú no lo ves al día siguiente, hay que ver cómo se va moviendo conforme van pasando los días. Lógicamente, la bolsa de valores empieza ya a abrir o empieza a negociar con otro tipo de interés en vista que esto va a empezar a reducirse. Lleva una buena noticia porque había mucha preocupación en Estados Unidos porque podía entrar en recesión y eso sí va a ser un impacto muy duro para el resto del mundo, al menos para los países que tenemos negocios con ellos o dependemos mucho del flujo económico en Estados Unidos. Y eso era una realidad. El riesgo de la recesión era latente. Incluso muchas personas que viajaban a hacer turismo a los Estados Unidos, de pronto se daban cuenta que desde los pasajes habían subido mucho. Así todo era más caro. La comida, los alojamientos, sea que vayas a un hotel, sea que vayas a un Airbnb, había como que todo había subido 20, 30% y uno decía, ¿qué ha pasado? Y el riesgo de esa recesión. Si Estados Unidos entra en un proceso de recesión, como le ha sucedido en algunos momentos de su historia, eso tiene un impacto muy fuerte en América Latina. Así es, en especial para países como nosotros, por ejemplo. Aunque no lo crean, la economía peruana tiene también o depende en cierta medida de las remesas de los peruanos que viven en Estados Unidos, al margen de su situación migratoria. O sea, al margen si eres leal o estás como indocumentado, pero de la plata que ellos mandan para su familia aquí en el Perú, para pagar estudios de los hermanos, el tema de salud de los papás, la manutención de los padres, de los hijos, etc. Entonces es muy importante ver que esas tasas de interés pueden reducirse porque esas personas probablemente puedan tener mayor solvencia. Los costos se les pueden bajar, pueden mandar un poco más de dinero acá, pueden empezar un pequeño negocio, etc. Aunque no lo creas, este anuncio ha sido bien recibido y analizado por casi toda nuestra región. O sea, economistas están viendo, bueno, esto nos va a convenir, qué tanto podemos comerciar, etc. Es un tema sumamente importante y como tú bien señalas, son economías poderosas de las que todos de alguna manera estamos ahí viendo qué cae. No, no.